Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches. Buenas noches ingeniero Javier. Bueno, sin más que decir, bueno, ingeniero Javier, le dejo a cargo la ponencia. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a este tema que justamente es el cálculo de vano viento utilizando postres rectangulares. Para ello vamos a utilizar una herramienta, en este caso el software Cambler, que justamente nos va a permitir desarrollar este tipo de cálculos. Incluso este programa ya cuenta con una base de datos que básicamente es el soporte, el poste, porque hablamos de postes de sección circular o también lo conocen como de resistencia o estructuras con soportes rectangulares. En algunos casos lo conocen como doble T o tipo H, por el tema de la figura de la sección. Entonces el armado, el armado va a ser el mismo, de hecho, ya sean para líneas de distribución o, bueno, en algunos casos también se aplica en líneas de subtramisión, ¿no? Para algunos niveles de tensión podrían ser en 60 kilovolts. Para cualquier configuración, doble terna, simple terna, configuración vertical, horizontal o, bueno, pueden llevar otro tipo de cables, son cables de guarda, ¿no? En el caso de la línea de subtramisión. Y en el caso de las redes ya en zona urbana, con estructuras tipo anclaje, ¿no? O retención. En algunos casos, por el tema de las cargas, si bien es cierto que las estructuras deberían estar distribuidas de tal forma que los vanos adyacentes sean equidistantes, ¿no? De tal forma que esta resultante en el tiro horizontal sea lo más próximo o de un valor reducido. Pero a pesar de ello, en el cálculo, cuando hablamos de cálculos por cargas longitudinales, se consideró una tensión horizontal de cálculo mayor que la resultante misma. Entonces, estas estructuras deberían estar preparadas para soportar ciertas cargas. Si no cumplen con sus parámetros de seguridad, o le colocamos retenidas, tensores, o utilizamos un poste de mayor carga de rotura. Y, bueno, las estructuras finis de línea son las que soportan el 100% de la carga horizontal. Entonces, también hay que tener en cuenta la disposición de este tipo de postes, porque al ser un soporte rectangular, en la mayoría de los casos, las dimensiones no son de sección cuadrada, son rectangulares. O sea que podríamos tener una sección o un diámetro de mayor inercia y una de menor inercia. Entonces, las cargas, el análisis mecánico va a ser similar a lo que hemos hecho ya en otras presentaciones, típicamente con soporte de sección circular, ¿no? Bueno, básicamente analizamos en tres ejes, ¿no? Por cargas transversales, principalmente por efecto del viento, por cargas longitudinales, el desequilibrio de cargas en el mismo eje de la línea y por cargas verticales, ¿no? Básicamente son los pesos, ¿no? O la componente vertical de las tensiones, en el conductor o en los cables. Y adicionalmente los pesos de los elementos. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en lo que es el vano viento, pero como concepto, nosotros sabemos que cuando hacemos una distribución de estructuras, ya sea utilizando cualquier herramienta, va a existir un vano viento, ¿no? Y el concepto general es básicamente que el vano viento en esa distribución va a ser la semisuma de sus vanos adyacentes, ¿no? Por ejemplo, para esta estructura que estoy señalando, simplemente para fines de cálculos, consideramos la distancia horizontal del vano adelante y vano hacia atrás, la semisuma entre dos, ¿no? Entonces, esta es en la distribución. Y la idea es, en nuestro caso, tenemos que determinar el vano viento máximo de esta estructura, de tal forma que cuando nosotros modelemos y hacemos distribución, no superemos ese parámetro, ¿no? En este caso, el valor en la distribución. Las metodologías de cálculo son similares. Y bueno, esto es por carga transversal, ¿no? Es una figura bastante esquemática debido a que se producen las cargas transversales, ¿no? Más que todo por estructuras de alineamiento. Ya sabemos que cuando la estructura trabaja en modo angular, hay una componente transversal, o en este caso, en la bisectriz, ¿no? En la bisectriz, ¿qué aporta carga transversal? Entonces, las estructuras que trabajan en modo angular soportan mayor carga transversal, ¿no? Y es por eso que a esas estructuras es la que le ponemos a retenidas transversales, principalmente a las estructuras en modo angular. Las de alineamiento, si bien es cierto que pueden trabajar para ángulos pequeños, típicamente 3 grados, 5 grados, deberían soportar estas cargas transversales, ¿no? Por sí solas. Casos muy atípicos o casos especiales donde le ponemos una retenida transversal. En este caso, tendría que ponerse en ambos lados, ¿no? Ok. Entonces, nosotros básicamente nos estamos enfocando en lo que es cargas transversales, ¿no? Entonces, las componentes, principalmente por efecto del viento, es la presión del viento sobre los cables, en general de los cables, porque pueden ser conductores de fase o otro cable adicional. La presión del viento sobre los aisladores, sobre el mismo poste, incluso sobre la cuceta. Obviamente que una de ellas va a tener mayor incidencia, ¿no? En este caso sobre los conductores. Y la tensión, bueno, la presión del viento y la tensión debido a los conductores. Entonces, esta componente solamente va a aparecer cuando la estructura trabaja en modo angular. Entonces, nosotros cuando determinamos todas estas cargas en el eje transversal, debemos determinar una fuerza resultante que es la equivalente a todas ellas. Y, bueno, por equilibrio de cargas, ¿no? Asumiendo que la estructura está en equilibrio, ¿no? Podemos hacer cálculo por momentos, ¿no? El momento que produce esta fuerza resultante es equivalente a las que producen las demás componentes. Entonces, de esta forma nosotros determinamos la fuerza en punta. Concepto de fuerza en punta que no es necesariamente en punta, ¿no? Ya sabemos que es a una distancia de la misma punta del poste, ¿no? Que puede estar entre los 10, 20 centímetros para el caso del poste de distribución. O dos pies en el caso de estructuras de, por ejemplo, de 18 metros, 20 metros, ¿no? Entonces, de esta forma se determina la carga transversal. El análisis, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer por carga longitudinal, es algo similar, solo que las componentes o las cargas que se van a determinar son los tiros horizontales, ¿no? Ok. Bueno, acá yo le pregunto si existe carga horizontal. La carga horizontal es, bueno, es ese otro análisis. Aquí no está, no lo vamos a aplicar. Básicamente es por carga transversal. Por carga longitudinal es en el desequilibrio de cargas en el mismo eje de la línea. Y bueno, una de las componentes es la presión del viento sobre los postes, ¿no? O sobre el poste. Bueno, si es un poste o dos postes, tendremos que determinar la sección, ¿no? Y dependiendo del análisis en qué sentido se esté realizando, por ejemplo, en nuestro caso va a ser, ¿no? Si asumimos que esta es la estructura, la sección del poste, en este caso es un tipo H o doble T, pues la orientación sería en este sentido, ¿no? Asumiendo que, por ejemplo, aquí tenemos una cruceta y los conductores, ¿no? Lo estoy viendo de planta. Entonces, más o menos esto va a ser la disposición para una estructura de alineamiento, alineamiento o pasante. Ok. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis en el eje transversal, que sería en este eje, este sería el diámetro o este eje sería el de mayor inercia, la que soporta mayor carga. Aquí va a tener una sección, una área de incidencia del poste. Entonces, tendremos que calcular la sección para este lado, ¿no? Y si hacemos el análisis por carga longitudinal, en este caso va a ser en el eje de la línea, se considera otra sección, ¿no? Una sección distinta. En este caso estamos hablando de la altura o la altura libre o la altura expuesta del poste, ¿no? Sin considerar la altura de empotramiento. Entonces, esto indica que los soportes van a tener, van a soportar mayor carga en el eje transversal con respecto a la longitudinal. Es por esto que una estructura de alineamiento con respecto a la resultante en el eje longitudinal debería ser lo más próximo a cero, ¿no? En este caso es la fuerza longitudinal resultante, ¿no? Y bueno, esta es la forma geométrica para calcular la sección del área expuesta. Y bueno, lo que es fuerza es presión del viento por el área expuesta. La presión la calculamos para diferentes normativas utilizando el caso del modelo genérico, que es una constante por la velocidad del viento al cuadrado. En nuestro caso de Perú utilizamos esa metodología o la del Código Nacional de Suministro 2011, ¿no? En la cual también se calcula con la misma fórmula. En este caso es presión del viento igual a una constante por la velocidad del viento al cuadrado. Solo que en el caso del código se utilizan dos factores K, ¿no? Un factor K cuando las líneas o el proyecto está a menos de 3.000 metros o nivel del mar y otro factor para alturas mayores a 3.000 metros. Algunos pueden utilizar... Esas son las dos normas típicas, ¿no? También tienen la norma la IEC, la norma europea, o en el caso de Argentina utilizan la norma la EA, que deriva de la... o que se basa en la norma europea, el BDE, ¿no? Bueno, son distintas formas de calcular la presión del viento. Y bueno, finalmente cuando nosotros hemos calculado esta fuerza en punta, la idea es garantizar esta relación. De hecho, habíamos indicado que los soportes tienen ya definida una carga de rotura especificada por el fabricante. Si nosotros hacemos esta relación o este cociente, la carga de rotura entre la fuerza en punta por carga transversal, este cociente tiene que ser mayor o igual que un factor de seguridad, ¿no? Típicamente aquí, pues en la mayoría de los países trabajan con un factor de seguridad, ¿no? Al 50%. En otros países, por ejemplo, en el caso de Colombia, trabajan con 2.5, dependiendo de la longitud del poste. Entonces, este es el modelo genérico. Modelo genérico. Hay otro modelo en el cual utiliza factores de sobrecarga y factores de resistencia, que es lo mismo la norma americana, el NESC, o que también la utiliza o en el caso aplica para el caso de la norma del Código Nacional Suministro de 2011. A ver, aquí hay una pregunta. ¿Qué es la desfección y solo aplica en postes de concreto y no de madera? La desfección es la desviación con respecto a la vertical, ¿no? Por ejemplo, es el eje vertical. Cuando uno aplica una fuerza, este poste tiene una desviación. Por ejemplo, imaginemos que su eje se desvíe en este sentido. Hay un porcentaje de desviación aquí. Un ángulo. Cuando es poste de hormigón o poste de concreto, lo que se puede producir es una rotura. O sea, llega a un punto en el cual esta carga aplicada, o la magnitud de esta carga, llega a romper al poste. En el caso de postes de madera, que normalmente son de sección circular, ¿no? Si hablamos de sección circular, uno le puede aplicar una carga. Aplicamos una carga y este poste se va a ir arqueando, ¿no? Se va a ir arqueando y no se rompe. Entonces, en estos casos, podemos verificar tanto por rotura como por reflexión, de tal forma que esta desviación no sea superior a ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, típicamente en redistribución es 4 o 5% por el caso de poste de madera. Entonces, la idea es que el poste estéticamente se vea lo más vertical posible y no se vea arqueado. Pero el análisis se puede hacer en ambos casos, ¿no? Solo que en el caso de poste de hormigón, la rotura es la que se produce primero. Acá está la vista en planta de los postes rectangulares o soportes rectangulares, ¿no? Hablamos del eje principal o el eje de mayor inercia, ¿no? Y hay un eje secundario o eje de menor inercia. Si no vemos de pista de planta, sería de esta forma. Este es el eje de mayor inercia y este es el eje de menor inercia. Eje nominal o principal o eje secundario. Y bueno, si nosotros vamos al programa, este es el software counter. Básicamente son módulos de cálculos. Principalmente desarrollamos los que son las prestaciones, determinar la capacidad máxima por carga transversal, que está relacionada con el vano-viento, por carga longitudinal o desequilibrio de cargas longitudinales, aplicable en este caso para las estructuras de retención, doble anclaje o fines de línea. De hecho, también se puede hacer el cálculo en las estructuras de alineamiento. Pero sabemos que las estructuras de alineamiento deberían estar en equilibrio con respecto a las cargas horizontales. Pero para fines de cálculo también se puede asumir un valor de tensión horizontal, ¿no? Así como lo hacemos para el caso de estructuras de retención y estructuras en fin de línea. En el caso de fin de línea asumimos el 100%, ¿no? El 100% es el tiro horizontal. En el caso de estructuras de alineamiento o de suspensión, podemos asumir un porcentaje, ¿no? Típicamente es 8 o 10% cuando son del tipo pin o rígido y son cadenas de suspensión, puede variar entre los 5%. Y por carga, por carga vertical, ¿no? O el vano-peso. Entonces estos son los principales cálculos que hace y adicionalmente hace otros cálculos mecánicos y cálculos civiles para el caso de la cimentación del poste o el ancla de la retenida. Aquí en las bases de datos nos vamos a enfocar en el caso de los soportes. Y vamos a soportes. En este caso me está mostrando la norma de GER porque es la norma o la configuración que la tengo activa o la que he seleccionado. Entonces cualquier tabla que yo abra va a ser referido a esa normativa. Yo abro la tabla de soportes y me muestra en este caso los soportes o los postes de sección circular que son los que están normados en esta norma, ¿no? Pero aquí en archivos, si ustedes van a archivos, le dan seleccionar abrir otra tabla, les aparece la lista de soportes que están por defecto, que se descargan por defecto cuando ustedes instalen el programa. Están por normativas, ya sean por país, empresa eléctrica o nivel de detención podría ser, pero también está por fabricante, ¿no? Por ejemplo, tenemos soportes de fibra de vidrio, soportes de hormigón de sección circular o rectangular y también unas tablas para el caso de postes de madera. Bueno, nosotros vamos a soportes de hormigón de sección rectangular. Vamos a la pestaña de soportes y aquí está, ¿no? Tenemos, por ejemplo, postes para redes de distribución, redes de baja tensión, redes de media tensión, incluso tenemos postes hasta de 18, 19, 23 metros, ¿no? De sección rectangular. Entonces, vean que a diferencia de las postes de sección circular, bueno, se define una longitud total, ¿no? Esa es la longitud básica, de la cima hasta la base, pero en el caso de las secciones, tenemos tanto en la punta o en la cima y en la base, definir dos secciones, ¿no? El lado mayor y el lado menor en ambos extremos. Así como su carga de rotura. La carga de rotura, acá se definen dos parámetros, ¿no? La de mayor inercia y la de menor inercia, ¿no? Incluso la carga de rotura en el eje de mayor inercia, ¿no? Bueno, vamos a poner en mayor inercia. Y esta sería su carga de rotura en el eje de menor inercia, ¿no? Menor inercia. En los catálogos, normalmente te van a especificar su carga de rotura, ¿no? Y cuando dicen simplemente a secas la carga de rotura, están haciendo la mención a la de mayor inercia. Y yo entonces, ¿cómo determino la de menor inercia? Normalmente está en la relación de 1 a 2, ¿no? O sea, es el 50%. Si aquí te dicen que es, por ejemplo, 600 kilogramos, entonces aquí podríamos considerar la mitad, ¿no? 300 kilogramos, ¿no? Está entre los 50% o mayor al 40% en tal caso. O en caso contrario, el fabricante también te lo va a especificar. Bueno, aquí solamente especifican una sola carga de rotura, ¿no? Entonces tendríamos que considerar el 50% en la de menor inercia. Bueno, en la base de datos ya están cargadas tanto en la de mayor y la de menor inercia. Entonces, con esto podríamos trabajar y hacer algunos ejemplos prácticos, ¿no? Aquí en configuración selecciono la norma de Heard para el caso del peruano, ¿no? Por ejemplo, vamos a poder hacer un cálculo con las mismas geometrías del de Heard, solo que en este caso voy a utilizar postes rectangulares, ¿ok? Pero para ello yo tengo que hacer una modificación, ya que la normativa de Heard está asociada con los soportes de sección circular. Entonces, entro aquí a la bandera, vean que esta configuración está asociada con unas tablas, ¿no? Son unas tablas que se definen en las bases de datos generales, ¿no? Estas son las tablas, tablas de conductores, tablas de postes, tablas de templetes retenidas o tensores, ¿no? Cruzetas, entre otros, y estructuras. Entonces, la configuración creada, lo que voy a hacer es, entro a configuración, claro, primeramente selecciono la configuración de Heard, simplemente dan clic en el texto y ahora seleccionan la bandera. Y aquí están, ¿no? Archivos DD. Entonces, yo voy a direccionar la tabla de soportes con la de estructuras o postes rectangulares. Le doy clic a la altura de soportes y cambio de tabla. Y la voy a direccionar con esta de aquí. Entonces, ahora puedo utilizar los armados del de Heard con postes rectangulares. Aceptamos. Entonces, hay que hacer una serie de configuraciones para filtrar. Por ejemplo, son estructuras de fase independiente, trifásicas, con postes de hormigón. Los conductores también son de fase independiente. Y, bueno, el análisis se puede realizar en cualquier condición. No, ¿no? Dependiendo, ¿no? Por ejemplo, sabemos que si es por carga transversal, normalmente lo hacemos en la condición de máximo viento, ¿no? Entonces, para ello también hay que definir estas hipótesis. Las hipótesis lo definen en esta opción, hipótesis de cálculo mecánico. Lo pueden definir tanto para conductores de fase o para otro tipo de cables. O sea, si mi línea, aparte de los conductores de fase, lleva otro cable, tengo que definir parámetros ambientales para ese cable adicional. Por ejemplo, aquí sería un cable neutro. Aparte de los parámetros de temperatura, velocidad de viento, espesor de hielo y tiro, que se definen, por ejemplo, para la terna 1 o circuito 1, tengo que definirlos para ese cable adicional. Eso lo hacen en esta segunda pestaña, conductores varios. Si es un cable neutro, consignan los parámetros en esta columna, ¿no? O si la línea pasa por zonas con descargas atmosféricas, sin las cuales estoy utilizando cables de guarda, entonces tendría que utilizar o definir esos parámetros en el cable de guarda. Si es un solo cable o dos cables. Se definen esos parámetros por cada cable. Y bueno, aquí está el máximo viento, está trabajando a 194 kilómetros por hora. Estos parámetros se pueden editar, ¿no? No vamos a utilizar tal cual están. A ver, hay una pregunta, ¿por qué medio enviarán al instalador con la licencia? Ah, ya, justamente el moderador indicó al inicio que en el chat de Zoom estaba dejando un enlace de asistencia, ¿no? Hay un formulario de asistencia, por favor ingresen a ese enlace, registren todos los parámetros que les indica y aquellos que están registrados se les va a enviar a su correo, ¿no? El instalador por 7 días. Bueno, vamos a trabajar, vamos a modelar, por ejemplo, hacer el cálculo con una estructura típica pasante. Y vean que ahora solo me muestra los soportes rectangulares. Ok. A ver, por favor, si reenvían la lista, el formulario de asistencia. Entonces, ¿podemos trabajar con un poste? A ver, hay una pregunta, por ejemplo, me dicen si... Ahí está, ya enviaron el formulario. Si un poste rectangular es más resistente que una de sección circular. Depende. ¿No? Va a depender. Por ejemplo, lo que pasa es que nosotros... Utilizamos una carga o la carga de rotura especificada para las estructuras de sección circular, ¿no? Son equiresistentes. Por eso solamente te consignan o te detallan una carga de rotura. Entonces, esa carga de rotura va a ser independientemente de qué eje yo le esté aplicando. Va a ser la misma. Bueno, en nuestro caso, si yo utilizo un poste rectangular... Entonces, si yo, por ejemplo, en el caso... Los típicos, ¿qué son? Poste 12.300, ¿no? 12.300 como carga de trabajo, pero sabemos que su carga de rotura es 12.600. Va a ser lo mismo que yo utilice este poste, ¿no? 12.600. Solo que está diciendo que el poste en el eje transversal tiene una carga de rotura de 600. O sea, en el eje transversal va a trabajar de igual forma. Solo que en el eje longitudinal va a tener una menor carga de rotura. Pero tendríamos que hacer el análisis por carga longitudinal para ver si con esa carga... O para esa carga de rotura, el soporte soporta esas cargas, ¿no? Y ya sería un tema de cuál es el coste económico, ¿no? Con respecto a un poste circular que a un poste rectangular. Bueno, vamos a trabajar con esta estructura, con un conductor de 50 milímetros. Y en este caso lo vamos a poner sin retenidas, ¿no? Cuando la estructura está definida para circuitos simple ternos, solo se activa... Aquí, conductor, circuito 1. Si en la base de datos a esta estructura yo le defino que va a llevar un cable neutro... Entonces se activa lo que es el conductor neutro, ¿no? Esto los... A ver, vamos a quedar... Conductores... Perdón, base de datos generales, estructuras... La estructura PS1-3... Aquí está, ¿no? A esto me refiero. Si yo a la estructura la defino como circuito simple ternos... Entonces solamente se me activa para definir el conductor para ese circuito. En cambio, si a la estructura yo la modifico, le digo que lleva un cable neutro... Para lo que tengo que aceptar y actualizar... Entonces, aparte del circuito de fase... Se me va a activar el campo para definir el cable neutro, ¿no? Y ya yo tendría que tener cargado en la base de datos conductores el tipo de cable, ¿no? Que puede ser el mismo u otro. Entonces, para esta configuración... Vamos a hacer el cálculo. En el caso de consideraciones o factores de seguridad... Esto lo definen aquí. Estamos en configuración... Configuración de cálculos... Y aquí están los factores de seguridad, ¿no? Y nosotros estamos haciendo el análisis por rotura, ¿no? Ya sea en el eje transversal o el eje longitudinal... Sería el valor que se define en esta sección. Por rotura de soporte. Esto aplica para carga transversal y longitudinal. La siguiente sería para el caso de carga vertical o compresión. Incluso aquí, en esta parte, ustedes definen la altura de aplicación de las cargas, ¿no? En el caso de la fuerza en punta, cuando los postes son de madera, definen aquí este apartado. Y si el poste es de otro material, lo definen aquí, ¿no? Aquí están los de los 10 a entre los 10 y 20 centímetros. Y lo que es la deflexión se puede definir por cara, por tipo de material. Incluso en el caso de poste de concreto, lo limitan, por ejemplo, a un valor típico del 3%. Todos estos parámetros se lo pueden editar, ¿no? Si yo lo trabajo con otro factor, simplemente lo actualizo. Entonces, ahora sí podemos hacer un cálculo. Cálculo de vano viento. Y aquí está, ¿no? La estructura seleccionada con el poste rectangular para esta carga de rotura. En la condición de máximo viento. Y utilizando el modelo genérico. Recuerden, el modelo genérico son los... Factores de seguridad. Solo por rotura. Recalculan. Y vean que este es el resultado. Utilizando un armado de... Con esta configuración. Estructura de alineamiento. Obviamente que tiene una separación tanto vertical como horizontal entre conductores de fase. Un soporte de esta característica. 12600. Para un viento. Viento. Una velocidad de viento máximo de 94 kilómetros por hora. En alineamiento perfecto. Ángulo cero. Nos... Tiene una capacidad de vano viento de 235 metros. ¿Ok? Obviamente que... Al menos si los perfiles o el terreno es nivelado o no tiene muchos desniveles. Difícilmente lo podemos distribuir a esta longitud de vano. Por el tema de las distancias de seguridad vertical. Pero si la estructura trabaja en modo angular, por ejemplo. Al trabajar en modo angular va a aumentar la carga transversal. Porque ahorita solamente está por carga transversal debido al viento. Del viento sobre los cables. Pero si yo considero un ángulo. Entonces esta carga transversal va a aumentar debido a la componente transversal de la tensión de los conductores en la bíceps 3. Recalculo. Y vean que para 3 grados su capacidad disminuyó. Es porque aumentó la carga transversal. 165. Y si fuese al ángulo 5 grados. 125. Es un vano típico. 100-120 metros para el caso de distribución. Esta es la forma de hacer el análisis. Utilizando el análisis por carga transversal. O determinar el vano viento máximo. Utilizando soportes rectangulares. Vean que... Determina la fuerza en punta. Habíamos dicho que la... La relación es... La carga de rotura que es un... Es un valor específico. Es un valor ya definido por el fabricante. Y lo que software calcula es la fuerza en punta. Este cociente tiene que ser mayor o igual que el factor de seguridad 2. Entonces, hace una iteración para un rango de vanos. Por ejemplo, parte de 50 metros. Porque acá hace el valor de... El valor mínimo o el valor de inicio. Determina la fuerza en punta para un vano de 50 metros. Es la carga de rotura. En este caso, cuando son de alineamiento, lo consideran en la mayor inercia. 600 entre 202 me da un factor de seguridad de 2.96. Y tenemos que cumplir esta relación. Si este factor es mayor que... Esta relación es mayor que 2, cumple. 2.96 mayor que 2, cumple. Y así va iterando. Y así va iterando hasta que se dé la condición en la cual ya no cumpla. Por ejemplo, aquí 1.99 menor que 2, pues ya no cumple. Entonces, su vano máximo o vano viento máximo es el vano anterior. En este caso, 125. Esta es la metodología que utiliza el programa para determinar las prestaciones con respecto, por ejemplo, al vano viento. A ver, aquí una consulta. El vano viento calculado se entiende que es el promedio de los vanos derecho e izquierdo. En ese sentido, ¿cómo evalúo el vano máximo entre estructuras, digamos, entre un PS1 y un PR3? Lo que pasa es que las prestaciones se hacen por tipo de estructura. Esta es una estructura de alineamiento, que probablemente su capacidad de vano viento puede ser la misma que una de retención. Se puede dar ese caso. ¿Por qué? Porque si yo utilizo un mismo poste y la configuración o la geometría del armado es la misma que el PS1, pues matemáticamente te puede dar lo mismo, ¿no? A menos que haya ciertas variaciones, ya sean con respecto a las horizontales, más que todo en las verticales, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el software lo que calcula son las cargas, ¿no? Estas cargas. Lo hace por momento. Si esta carga está a mayor distancia en el eje vertical, va a tener menor momento, ¿no? Básicamente tiene que ver con la geometría, ¿no? Si utilizamos un mismo poste. Y la idea es que cuando nosotros hagamos la distribución de estructuras, ¿no? Hagamos la distribución de estructuras, simplemente, por ejemplo, si este es el PS1 que yo calcule, simplemente, como yo ya determiné mi vano viento máximo, vano viento máximo, por ejemplo, para 5 grados es 125 metros, este es su vano viento máximo, es una longitud. Entonces, la idea es que cuando yo distribuya este vano viento en la distribución no supere el valor máximo, ¿no? Eso es básicamente lo que se hace. Calcular el vano viento máximo y cuando ustedes hagan la distribución, los vanos vientos en su distribución no deben superar el valor máximo. Esto es independientemente de la hipótesis, ¿no? Porque como son valores de separación horizontal entre poste y poste, esto no va a cambiar por más que cambie la condición. Diferente va a ser cuando hagas el análisis por carga longitudinal, ¿no? Porque ahí sí las tensiones van a variar, ¿no? Van a haber condiciones de máximo esfuerzo, condiciones de máxima temperatura, ¿no? Entonces, ahí las tensiones sí van a variar, de hecho. Entonces, ahí sí va a depender de la hipótesis, ¿no? Lo mismo para el caso de las cargas verticales, ¿no? Va a haber una condición donde se produce mayor carga vertical. Vamos a trabajar, por ejemplo, con una estructura. Ok. A ver, acá ella te pregunta, ¿por qué al variar el ángulo varía las prestaciones si no se ha movido la posición de las estructuras? Ok. Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo tengo la estructura, sería más o menos en vista de planta, de esta forma. Bueno, suponiendo que es una de anclaje, yo tendría aquí este lado y en este lado, ¿no? Es una estructura que está trabajando en modo angular. Ok. Entonces, tenemos aquí la bisectriz. A la mitad. Obviamente que aquí va a haber una componente, ¿no? Una componente debida a la presión del viento. O por carga transversal, ¿no? La presión del viento. Pero, ¿qué pasa cuando hay, cuando la estructura trabaja en modo angular? Acá hay una tensión A y hay una tensión B. Debida a las cargas longitudinales, ¿no? Tensión A, tensión B. Si nosotros descomponemos estas cargas, ¿no? Y vamos a considerar, por ejemplo, ¿no? Claro, va a haber una en este eje. Y la que nos interesa va a ser en este eje. Va a haber una componente. Debida a la tensión de los conductores en este eje. Entonces, su carga transversal va a ser mucho mayor. O sea, las estructuras, cuando trabajan en modo angular, van a tener mayor carga, van a soportar mayor carga transversal. Y este ángulo, el ángulo de deflexión. El ángulo de deflexión es básicamente lo que gira, ¿no? Por ejemplo, si mi línea viene en este sentido. Acá tengo la proyección. ¿Cuántos, cuántos grados gira, ¿no? Si este ángulo se va disminuyendo, prácticamente esto va a estar en alineamiento. Y yo no tendría esta componente. Cuando la estructura es en alineamiento perfecto, esta componente no existe. Esto solamente sería por efecto del viento. Y es por eso que aquí, cuando yo le pongo, por ejemplo, 0 grados, esta componente se reduce. Solamente es debido al viento. Bueno, este mismo análisis se puede hacer por rotura y también por reflexión. Simplemente aquí seleccionan y recalculan. Pero como les comenté, en el caso de las estructuras de retención, lo que primero será es la rotura. De hecho, el análisis va a ser igual. Miren acá, la misma fuerza en punta. Vamos a ponerle para 5 grados. La misma fuerza en punta. Y el análisis por rotura, ¿no? Que te va a dar los mismos 125 metros. En este caso está en esta fila, ¿no? Aquí. Aquí está en 2.3. Todavía es mayor. Y aquí ya no cumple, ¿no? Entonces, por rotura, se da que es 125. Y también calcula la deflexión. La idea es que esta deflexión sea mayor, ¿no? O... Hasta acá. Bueno, acá sigue diciendo por rotura, ¿no? Aquí se da el caso de la deflexión. En la cual ya hay incumplimiento. Cuando supera el valor máximo, ya no cumple. Pero valores menores todavía cumplen. Sigue siendo menor la deflexión, ¿no? No estamos superando esa deflexión límite que hemos definido en... Vamos a ver acá. En configuración. Para el caso de postre de concreto, 3%. Cuando no superamos ese parámetro. A 5 grados. Por rotura y deflexión. Está cumpliendo. Pero una de ellas, la que incumple... Se presenta menor, ¿no? O sea, el incumplimiento se da primero ya sea por rotura o por deflexión. En este caso, es por rotura. La deflexión todavía te puede dar hasta vanos de 140 metros. Cosa distinta sería que yo utilice un poste de madera, ¿no? A ver, vamos a hacer ese análisis. Para ello tendría que volver a cambiar... La configuración de soportes. Y la voy a regresar al dejer, ¿no? Ya que el dejer sí tiene poste de madera. Vamos a volver a hacer las configuraciones. Ahora lo voy a seleccionar poste de madera. Y vean que ahora tengo solamente soporte de madera. Por ejemplo, una de 12 metros clase 5D. Con el mismo conductor y las mismas consideraciones. Entonces, vean, por ejemplo, ¿no? Análisis por rotura y deflexión. Vamos a ponerle 3 grados. Para que pase. Entonces, con este poste de 12 metros clase 5D, verificamos la rotura. La rotura es que... Tiene que ser mayor o igual que el factor 2. Para vano de 110 metros, todavía cumple. 3.72. Para vano de 180 metros, todavía cumple. Y vean que la rotura todavía no su... No se produce la rotura, ¿no? Hasta, por lo menos, el vano de 285 metros. Acá está el valor límite. O sea, por rotura, debería cumplir por lo menos hasta 280 metros. En cambio, por deflexión. Por deflexión se da el incumplimiento, ¿no? Cuando es que supera el 5%, se da más o menos aquí, ¿no? Para vanos de 85 metros. O sea, su vano de viento máximo es 80 metros. O sea, te va a limitar en la condición en la cual ya no se incumple... Se produce el primer incumplimiento. Ya sea por rotura o por deflexión. Pues principalmente la deflexión la hacemos en caso de poste de madera, ¿no? Y ahí vamos a hacer un último cálculo, por ejemplo, ya para el caso de estructuras angulares, ¿no? Porque, bueno, las estructuras de alineamiento deberían trabajar por sí solas, ¿no? Para los vanos que te dan. Y si el vano es demasiado corto, ya tendría que utilizar un poste de mayor carga de rotura, ¿no? Pero en el caso de las estructuras angulares, podemos salvarlas. Ya sea el considerar un poste de mayor carga de rotura o le colocamos los templetes, ¿no? Los templetes o los tensores. Bueno, vamos directo con una estructura de mayor ángulo, P2-3, configuración vertical. Y vamos a utilizar un poste... Por ejemplo, 12.600, ¿no? Ya está. Vean que es casi similar que el alineamiento. Bueno, puede haber una cierta variación, pero en este caso sí tiene una configuración vertical, ¿no? Los momentos pueden variar, pero aquí el análisis está a cero grados. Vamos a ver. El ángulo mínimo todavía está a 30 grados. Ingreso el ángulo y recalculo. O sea, para el ángulo mínimo, ese poste no trabaja. Vamos a ver por rotura. No trabaja. Claro, yo podría pensar que si pongo un poste de mayor carga, recalculo, puedo trabajar. Entonces, claro, si yo quiero considerar un poste autosoportado, tendría que poner un soporte con mayor carga de rotura. En este caso, los 800 kilogramos no son suficientes. Entonces, ¿dónde colocamos las retenidas, no? Bueno, aquí, cada tabla de retenida, puedo cambiar el tipo. Puedo utilizar la simple o inclinada o la tipo vertical, ¿no? En este botón, con estos tres puntos, puedo definir el arreglo de la retenida, porque aquí está seleccionada para estructuras tipo anclaje. La que yo estoy analizando es una de retención, perdón, es una tipo confinación vertical en suspensión y la retenida que yo le voy a poner es en la bisectriz o en la transversal. O sea, sería este arreglo, ¿no? Se desactiva la carga para definir retenidas longitudinales y solo queda activado retenidas transversales. Y vamos editando o definiendo cuántas retenidas como mínimo necesita esta estructura. Por ejemplo, si yo ingreso 1, recalculo y ya puedo trabajar hasta vanos de 665 metros, que podría ser suficiente dependiendo del perfil, ¿no? Pero estamos al ángulo mínimo. Si yo tengo un caso de 50 grados, ya no trabaja. Tengo 60 grados, mucho menos, ¿no? Entonces, 1 no es suficiente, ¿no? Mínimo necesitaría 2, ¿no? Entonces, de esta forma ustedes calculan el número mínimo de retenidas que va a requerir su estructura para su proyecto. Y es posible que no se cumpla con 3, ¿no? Normalmente le ponemos 3 retenidas. Si con 3 retenidas no cumple, entonces tendríamos que considerar, aquí en este botón, el utilizar una retenida de mayor carga de rotura. Aquí estoy utilizando una básica, ¿no? De un cuarto, que es de 3.000 kilogramos. Por ejemplo, si yo la cambio a la de 5.000 y recalculo con 1, probablemente cumpla, ¿no? Vean que con 1, cumpla para el vángulo máximo. Ya depende del análisis que ustedes puedan realizar, ¿no? Considerar una retenida de mayor carga de rotura. Obviamente que esto involucra costos y otros aspectos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué se interpreta aquí, no? Hace el mismo análisis, ¿no? Verifica acá la fuerza en punta, la carga de rotura entre la fuerza en punta, verifica esta relación, si cumple o no cumple. Acá siempre te va a mostrar el coste sin retenidas. Y acá va indicando cuántas retenidas ya estamos definiendo en el cálculo. Calcula la tensión en el cable de retenida. Realiza la misma comparación, ¿no? La carga de rotura, en este caso ya no va a ser del poste. Ahora va a ser la carga de rotura del cable de retenida. Los 5.000 entre la tensión del cable de retenida, que es prácticamente 2.000, sería un factor de seguridad calculado. Y lo va comparando con el requerido. Y en este caso no es del poste tampoco. Es el factor de seguridad del cable de retenida. En este caso también está en 2. Y va verificando esa misma relación, ¿no? Igualmente va a haber una condición en la cual ya no cumple. Y las últimas dos columnas es ya el poste con la retenida. En este caso ya los parámetros o los valores son mucho mayores, ¿no? Porque está considerando ya una carga remanente, ¿no? Entonces este es el análisis por carga transversal cuando nosotros utilizamos este tipo de soporte, ¿no? Y esto va a depender también de la orientación del poste, ¿no? Yo tendría que hacer el análisis por carga longitudinal y por carga longitudinal el software va a considerar el otro parámetro. En este caso aquí 320 kilogramos en ese eje, ¿no? En el eje de menor inercia. Ok, bueno. Esto era básicamente lo que quería mostrarles. Son aplicaciones prácticas. De hecho, ustedes pueden cargar cualquier modelo de estructura utilizando soportes de sección rectangular. Incluso pueden modelar postes para líneas primarias compartidas con postes con circuitos para redes secundarias, ¿no? Típicamente los preensamblados autoportantes, ¿no? Al tener un cable adicional, obviamente que su capacidad de vano-viento va a reducirse, ¿no? Y para las diferentes configuraciones geométricas, ¿no? Y si son estructuras tipo bandera, obviamente que aparte de las cargas por efecto del viento o la tensión de los conductores, también va a haber una carga debido al desequilibrio de cargas. A ver. Va a haber una componente debido al desequilibrio de cargas. Va a haber una componente debido al desequilibrio de cargas. O por los pesos, ¿no? De cargas verticales. De momento debido al desequilibrio de cargas verticales. Esto es porque para una estructura tipo bandera, tengo aquí una fase, otra fase y otra fase, ¿no? El peso propio de este cable produce un momento de volteo también en el eje transversal. O sea, aparte de la presión del viento, ¿no? De la presión del viento. Y si la estructura trabaja en modo angular, también va a haber una componente debido a la tensión de los conductores. Y si la estructura es tipo bandera, hay un momento debido al desequilibrio por el peso propio, ¿no? Este peso propio del cable produce un momento, ¿no? Y si tiene esta configuración, mucho más, ¿no? La capacidad de vano-viento va a disminuir. Entonces, es un tema de cómo ustedes definan la estructura en la base de datos y qué cables va a llevar, ¿no? Ok, bueno, este era todo lo que quería presentar. No sé si hay alguna consulta. O si todo quedó claro. De hecho, ustedes van a poder acceder al software y ahí van a poder hacer sus prácticas utilizando esta metodología, ¿no? De hecho, el video también va a ser, como es normal, se cuelga en la página de YouTube de ABS. Ahí pueden revisar en cualquier momento. Gracias. Gracias.